¿Cómo trabajan los turistas en el Parque Nacional? ¿Cómo trabajan los turistas en el Parque Nacional? Bueno, y es presidente. O sea, desde el punto de vista de acción, lo hace él con la actividad. Y desde el punto de vista político, tiene una relación con el intendente. Al estar en el ente municipal, son los que manejan las conductas, son los que manejan a partir de un pequeño porcentaje lo que ingresa al parque, que va a la provincia, la provincia le devuelve y ahí manejan su presupuesto. Y con ello, ¿no es cierto?, tienen, digamos, trabajo en publicidad, en promoción, en presencia en las distintas ferias. Es decir, en la venta del destino. Eso es lo fundamental. En materia de obra, bueno, en base a nuestros recursos propios, estamos haciendo cordón, cuneta y empedrado en varios barrios. Estamos mejorando todas las plazas con iluminación, colocación de juegos para chicos, saludable para los adultos, mesas, bancos, canchitas de fútbol y, por supuesto, manteniendo a rajatabla como corresponde todo lo que implica, ¿no es cierto?, la responsabilidad del municipio, que es mantener todas las calles limpias, paseos y espacios públicos desmalezados, limpios, arreglo de calles, entoscado, etcétera. Y bacheo, y bacheo. Eso es lo que le compete, ¿no es cierto?, al municipio. Y hasta ahí podemos llegar. Y por supuesto que tenemos algunas obras, tenemos algunas obras también que está realizando el gobierno de la provincia. Por ejemplo, con Vialidad Provincial están realizando la construcción de un puente importante que es sobre la calle San Lorenzo, sobre el arroyo Ramón Ayala. Un puente muy importante que une la calle San Lorenzo con el pueblo de Ligoya. Estamos esperando también con la dirección de arquitectura de iniciar la construcción del nuevo edificio municipal. También, en conversaciones que tuve con el gobernador, ahora para agosto, van a comenzar los arreglos, restracciones de la calle Braña, que va desde la avenida Irre a la calle Primero de Mayo. Lo que históricamente tenía que haber sido la calle Pedatonal. Eso se va a hacer también con fondos de la provincia a partir de Vialidad Provincial. Y después varias obras más, ¿no es cierto?, que hacen la removeración y construcción de escuelas también, que vienen a partir del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Es decir, con fondos de la provincia. No, el vecino lo que más demanda es, digamos, el arreglo de calles, porque tenemos muchas calles cerradas. Demanda los servicios como corresponde de recolección de residuos, que lo hacemos. Por ahí reclama obra como ser el asfalto. Pero el asfalto es algo que no está al alcance presupuestario del municipio. Porque cada vez que, no solamente el municipio de Puerto Iguazú, creo que todos los municipios de la provincia, cada vez que tuvimos la oportunidad de acceder al cuadrado de asfalto, lo hacíamos en anteriores épocas a partir de gestión del Gobierno Nacional. Y actualmente es el gobierno de la provincia, ¿no es cierto?, que dona prácticamente a los municipios esa cuadrada de asfalto, porque el valor es muy alto. Los vecinos solicitan, pero le explicamos bien de que, bueno, de que tienen que tener paciencia, que a medida y en tanto y en cuanto el gobierno de la provincia pueda, ¿no es cierto?, donarnos, van a tener. Porque los costos, al ser altos, es imposible, imposible llegarnos, ¿no es cierto? Porque se quedan los asfalto sobre el empergado basáltico. Lo que sí estamos haciendo es el empergado basáltico de varias cuadras, como te dije, y también tres frentes de obra también, con el Fondo Solidario de la Soja. Yo soy una persona que estoy dentro del Frente Renovador, tengo una relación de amistad y de afecto con el querido gobernador Pazalaco, es un amigo mucho tiempo, al igual que con el conductor, el ingeniero Carlos Rodríguez, con el cual me une una amistad de vieja época, ¿no es cierto?, de la facultad, conocido del año 78 con él. Y todo esto hace que uno genere una sinergia y un afecto muy grande, y sobre todo una lealtad y un respeto hacia ellos, sabiendo por sobre todo de lo que representamos como provincia. Somos provincia chica, 90% de la frontera con Brasil y Tahuay, el 10% de nuestra frontera con nuestro país, ¿no es cierto?, siendo argentino, sabiendo de lo que implica de dar tanto al producto bruto interno que estamos en octavo lugar dándole al país y que nos vuelve el número 20, me refiero a temas económicos, cuando la provincia no es que se merece, sino que por lo que generamos en economía tendrían que darnos más, pero somos conscientes de que por medio de una ley de participación federal que hay que modificar, sabiendo que tanto el ingeniero Rovira, como Mauri Kloos, como Hugo Pazalacuas desendudaron a la provincia, eso indudablemente liberan de muchas situaciones incómodas al gobierno de la provincia, están trabajando muy prolijo, muy ordenado y se merece el máximo de los respetos. Y creo que le pasa a todos los municipios también, ¿no?, que estamos jugando los pesos, tratando de llegar con lo que tenemos, de no endeudarnos, ¿no es cierto?, a los municipios tal cual lo está haciendo la provincia, y eso hace que, bueno, tengamos un trabajo en conjunto con la provincia de seriedad, ¿no es cierto?, de autoridad. Sí, por supuesto que el escenario económico afecta en lo que hace a cuestiones fundamentales que tienen que ver con la obra pública, ¿no es cierto?, con la generación de empleo, con cuestiones que tienen que ver con algunos temas relacionados a decisiones fundamentales, como ser la asignación universal por hijo, por ahí con algunas pensiones nacionales, que prácticamente sacaron, ¿no es cierto?, de, digamos, del listado de personas que accedían a ellas. O sea, toda decisión por ahí que pasa del Estado Nacional, que influye en detrimento, ¿no es cierto?, de la gente, ya sea recortando, poniendo límite a los sueldos, dejando de lado algunas cuestiones que hacen a los ingresos a la gente, indudablemente hace de que la gente no gaste, no se genere una dinámica, ¿no es cierto?, activa de dinero dentro del pueblo, y por supuesto que eso no le hace nada bien, ¿no es cierto?, al pueblo. Por otro lado, por otro lado, tenemos que reconocer que en esto noblesse obliga, noblesse obliga, noblesse obliga, de que, bueno, hay una obra importante en el aeropuerto, que por ahí eso en el futuro no va a ser bien, sabiendo que hay nuevas conectividades con otros lugares, nuevas líneas aéreas, y eso también se debe a la decisión del Gobierno Nacional, pero por supuesto, por sobre todo, al interés y al acompañamiento del Gobierno de la provincia. Pero hay cuestiones que hacen, en general, al funcionamiento comunal, en el cual por ahí también hay mucha incertidumbre, mucho temor, creo que por ahí haría falta que en el futuro se estabilicen las cuestiones emocionales también, ¿no es cierto?, para que la gente no viva esta incertidumbre, y eso le genere confianza y pueda trabajar y pueda generar esta dinámica económica dentro del pueblo.